Plush, güey Compa Plush You know what the fuck come on Jálese, compa, run It's a whole lot of click and shit Ya me pegó la crush, compa, prendas y otro que ando en Hollywood Bocina sonando y el piscina agot Los ojos tumbados, el morro anda a plus Y pa' movilizar paquetitos verdes les gusta mandar Ahí en California se les mira más Haciendo billetes son para gastar Sigue firme y a toda mi chavalada se alebre Están si es que fiesta y sacan verdes de volada Y pa' quemar un cigarrito y al avión y ni ese aviada Si no saben no se metan porque venimos en alta Compadrejo Herencia de patrones Todos HP compadre Se va hasta el 5.30 Para los que conocen el rollo Ando quemando plush No me pegue el sueño, ando en plenitud Azules por verdes por la multitud Quieto con la paciencia que es una virtud Es una X5 las dos pa' zumbar Billetes en el contador pa' guardar Del banco nos sacamos dinero ya De efectivo los trato luego a bañar Sigo firme junto con mi chavalada Se alebre están si es que hay fiesta Sacan verdes de volada Y pa' quemar un cigarrito y al avión y ni ese aviada Si no saben no se metan porque venimos en alta Si van a criticar consigan los logros que he tenido ya Pa' que abren la boca si no va a accionar Perros habladores ardidos están Y yo no hablo de más Solo lo que vivo y he vivido ya En las calles el agua corre muy mal Ponte pilas porque te puede tragar Sigo firme con toda mi chavalada Se alebre están si es que hay fiesta Y sacan verdes de volada Y pa' quemar un cigarrito y al avión y ni ese aviada Si no saben no se metan porque venimos en alta Compa Yeidy y puro HP Records Hernán Trejo Venimos con todo Ahí le va compa Plush Y todavía lo que falta Compa Hernán Ya se la sabe carnal You're a fucking dead Lumbre Rancho HP Records Oye Y póngase bien pilas Que aquí ya se ganchó la trailer Es una especial dedicación Para toda flota donde quieras Así que súbele O apágale la mierda Que esto está a punto de ponerse bien leco My foot is on the gas Texas on the map Sigo taloneando Boy my pick is getting fat Todo por mi gente Bro I do it for my fans Y ando siempre positivo Como me enseñó mi dad La pintura impecable Corrin en mamelones En fila patrullando Acompando con los chingones On the gas marca la estampa Jomito ya tú sabes Como dice Graviel Estamos tirando la H Efectivamente Seguimos bien pendientes Puro pinche on the gas Texas está presente Estamos bien activos Abran paso Abran camino Que cuando llega la crew El jale pega macizo Pinchos en la troca Luce paletosa Sitting fucking low En la calle siempre rosa Y si alguien se empareja Pinche troca Se me aloca Le piso hasta el suelo All the gas no calia floja Este calia se hizo Este arroz ya se coció Desde muy morrido Este pedo me enculó Se convirtió en mi vicio Tener mi troca al millón Hace presencia en eventos Y callar a los sicón En paz descansen compas Que se nos fueron temprano Saludos para Lawrence A quien nunca has olvidado También el Jonathan Al rato nos topamos Ya se la sabe carnal Aquí siempre lo extrañamos My foot is on the gas Texas is on the map Sigo taloneando Boy my bank is getting fed Todo por mi gente Bro I do it for my fam Yo ando siempre positivo Como me enseñó mi dad La pintura impecable Corrin en mamalones En fila patrullando Compando con los chingones On the gas marca la estampa Jomito ya tu sabes Como dice Graviel Estamos tirando la H Packs on the Chevy Hit the button while I lean I'm leaving Rukas Moisty while I pull it to the scene Tecates en la hielera Con el bote bien prendido Brindamos por los que están Y por los que ya se han ido Esta es una familia De gente respetada Los que traen la camisa Aseguran que no hay falla Humildes ante todos Pero de nadie se dejan Preparados pa' lo que pase Bien listos pa' lo que venga Mi presente es el producto Del esfuerzo que he invertido Esos que me critican No aguantan lo que he vivido Ellos no me alimentan Por eso no me preocupan Quieren mirarme tumbado Que me salga de mi ruta Pero primero muertos Antes que darle su lado El éxito y la envidia Siempre vienen de la mano En el mismo paquete Como dijo el compa Canon Aquí puro pan frente Honda gas sigue rifando My foot is on the gas Taxis on the map Sigo taloneando Boy my bank is getting fed Todo por mi gente Bro I do it for my friend Yo ando siempre positivo Como me enseñó mi dad La pintura impecable Corrin en mamalones En fila patrullando Compando con los chingones Honda gas marca la estampa Jomito ya tu sabes Como dice Graviel Estamos tirando la H Carros equipados Bien super cargados No por nada Honda gas El respeto se ha ganado Aquí han demostrado Que le sobra personal Con la mente bien consciente Que vinieron pa' ganar And my foot is on the gas My mind is on my cash Haters keep on hating They're just talking out their ass Bitch I'm concentrating Got my vision on the bed All that fucking negativity I left it in the past Así que Subele al estéreo Que retumbe mamalón Que vibre el pinche piso Cuando se suelta este flow Levanten las botellas Loco prendase otro vlog Que estamos afortunados De volver a ver el sol Así que Subele al estéreo Que retumbe mamalón Que vibre el pinche piso Cuando se suelta este flow Levanten las botellas Loco prendase otro vlog Que estamos afortunados De volver a ver el sol Y aquí hay otra rola La hora por el 6 Y primero lo primero Un saludo hasta el cielo Para Jonathan y Lawrence Que en paz descanse Un saludo hasta Houston Para toda la flota Donde quedas Es el 6 Y ese huevo Que tuvo que quedar mamalón ¿Qué rollo viejón? Nos tiramos a la verga Simón güey Ahí en el hospital Hay un chingo de luz ¿Qué es esa madre loco? Usted jale a ese pariente Escuadrón suicida De un avión Me aviento arriba Los cuatro en paracaídas Listos pa' la cacería En las casas caen arriba Municiones y armas pilas Efectivo adrenalina Listos pa' la cacería Ya tocamos tierra Todos manténganse alertas Juntos haciendo estrategias Que los enemis tan cerca Disfrácense de inmediato Los barrets Los M4 Las granadas Los E4 Cobran la espalda Muchachos Voy luteando por las casas No se ven muy buenas armas Aquí tengo 10 mil lanas Me descacho con las armas Ya les tengo una propuesta Por el aire y también tierra Cuatrimoto y helicóptero Ahora sí les damos guerra Revisamos el perímetro Activado el dron verídico No vio nada raro en físico Ya subanse no sean cínicos Precabidos en el aire Nos derriban y expulsarse En la cima de la montaña A campear con el sniper Con UAV nos radiaron Con el GOV se la pelaron Que buen plan utilizamos Saben bien no estamos mancos Nos disparan o los miro Ya tenemos dos heridos Tú cúbreme y lo revivo Con la MAC les pego tiros Gulak para fracasado Somos vergas no tarado Las tres placas aún las traigo Firmes sigo circulando La libramos ya la hicimos Liquidado el otro equipo Miren que daba uno vivo Lo aseguren con la kilo Chicos truchas en combate Cayendo dos cajas arre Mientras les comparto parque Tumbe a dos tiro por viaje Toma el barret y bazooka Dos boludos a la escucha A explotar los que no huyan Aquí vamos a darles lucha Ya tomé una camioneta Móntense parte trasera Ordenadas vengo cerca Donde es la zona de guerra Llegó el apoyo muchachos Cayó el equipo contrario Pero aquí corroborando Vi huellas de un par de changos Las zonas se están cerrando Quedan menos de un minuto Ahí dentro de la cabaña Creo que alcance a ver un bulto Ven, ven, disparen con todo No veo nada por el humo Ahí va, salió chicoteado Luego denle 4-1 Quedan ocho jugadores Bien equipo, vamos recio Nos disparan desde lejos Qué gustarle ser camperos Tenemos un par de heridos Resultaron del equipo Rivales ya los ubico Del franco, jale el gatillo Muy bien, ya quedamos tabla Somos dos pa' dos Ya cambia Ahorita que haya una chance Revivirlos y venganza Enemigos están cerca Van huyendo a la cabaña Vete y corre a la montaña Yo arrastrándome a la hazaña Los ubique a 20 metros Puedo escuchar las pisadas Arrojaré una granada Y como arañas fumigadas Detoneo muy de fragmenta Con la grau tirando balas Mi compañero blanqueaba Con acá los derrotaba No pudimos revivirlos Pues de plano no pudimos Pero nos la discutimos Bravo, bien jugado equipo Escuadrón suicida De un avión me aviento arriba Los cuatro en paracaídas Listos pa' la cacería En las casas caen arriba Municiones y armas pilas Efectivo adrenalina Listos pa' la cacería Y ahí quedó compa Ezequiel My Chiwi Y Grupo 360 Pa' que sepan vergas Y ahí quedó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.